El mejor regalo en esta Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, Día del Padre, celebración del cumpleaños, es regalarle acciones a la persona. El que recibe el regalo, por ejemplo, de Sauder, que le vale 58 dólares de ese regalo, él va a recibir un dividendo, utilidad por acción, de un dólar en marzo, en mayo otro dólar, en agosto otro dólar, pero no solamente eso, sino que ese regalo que le costó 58 dólares va aumentando de valor y ahora en octubre vale 71 dólares. Es decir, el regalo genera más regalos, dos regalos. El valor del regalo aumentó y además le dieron una renta periódicamente. Hasta octubre el regalo le ha generado 29% aproximadamente de rentabilidad en dólares. Y ojo, falta todavía el último regalo el 22 de noviembre para que tenga dinero para las fiestas. Es decir, este regalo me ha generado una rentabilidad en este año más de 30%. Así como este regalo, usted puede regalar acciones de la Cristal, de la Bacu, de la Coca-Cola, de Facebook, de Google, de Apple, de Tesla, una infinidad de compañías. Esas compañías producen todo el tiempo utilidades, lo que ganan los magnates. Bien, amigos, usted quiere aprender cómo regalar, cómo tener estas acciones. Bueno, el instituto le va a dar el último cursito que editamos este año. Vamos a empezar y le vamos a dar una clase introductoria gratuita este 15 de noviembre. Usted solamente tiene que inscribirse, pedir el link y le estamos invitando. Si le gusta el curso, se inscribirse. Si no, será para otra oportunidad. Muy bien, amigos, les muestro rápidamente cómo va a ser este curso, ¿ya? Acá les muestro, el instituto va a editar este curso, cómo cobrar dividendos en la Bolsa de Lima y Nueva York. Los beneficios son, usted estudia 20 horas de clases por Zoom, todas las clases se graban, están en la aula virtual, usted los puede ver las veces que quiera. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 y 30, yo hago horas de trading, donde enseño cómo usted puede comenzar a operar. Además, recibe asesoría para escribirse en la voz en Lima, Nueva York, y también para realizar inversiones reales. Ojo, este miércoles hay una clase introductoria, usted está invitado. Solamente tiene que inscribirnos al WhatsApp y le vamos a enviar el link para que usted pueda participar. Este es el plan de estudios. Qué instituciones, cómo inscribo en la bolsa, cómo son los beneficios, qué son las acciones, cómo comprar y vender en la plataforma, cómo liquean los dividendos, cómo me enteran los pagos, qué empresas pagan más dividendos, cómo lo depositan en mi cuenta, cómo leer la información bursátil. Este curso tiene 20 horas, más 30 horas de trading, son 50 horas donde usted va a aprender maravillas. Usted tiene dos horarios, puede estudiar en la mañana, lunes, miércoles de 11 a 1, o en la noche, lunes, miércoles de 7 a 9. Ojo, el lunes estamos iniciando y usted tiene que estar preparado para iniciar sus inversiones. Esta es la inversión del curso que usted lo recupera con un dividendo de cualquier compañía, como el caso de Sauder. Y al final tiene la certificación. Amigos, si usted quiere más información, entre a Google, ponga el link de la web del instituto, ponga IPM, Instituto Peruano Mercado Capitales, haga un clic y ahí usted tiene nuestro link de la plataforma, dice Educación, Bolsa de Valores, hace clic y acá tiene toda la información, aprende a vivir de los dividendos, las empresas. Yo les sugiero que entren a nuestro canal de YouTube, acá está, hagan clic y vean, amigos, más de, tienen acá 431 videos que yo vengo realizando desde el año 2020. 400, es una videotecla, ustedes pueden aprender acá mucha, tienen mucha información, amigos, miren, mucha información, tienen información, acá tienen un video donde yo demuestro cuánto gana el señor Romero, dueño del banco de crédito, como accionista. Cuando lo vean, ya no van a ahorrar en el banco, sino se van a volver accionistas del banco de crédito. Bien, amigos, tienen mucha información para que ustedes puedan disfrutar. Las acciones es la mejor oportunidad de inversión, me da renta, gano dinero y además usted va aprendiendo todo el tiempo. Bien, amigos, les espero el miércoles 15, en la mañana o en la noche, participen en las introductorias y el lunes 20 ya se inician las clases. Vayan generando liquidez para que comiencen a invertir o regalar para esta Navidad. Les esperamos.